Hola, mi nombre es Kelly Joana Roquetello, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Uniminuto Pasto, soy acompañante de este lindo proceso de formación en la asignatura Responsabilidad Social. Mi nombre es Lady Lorena Trejo Argote, también soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Uniminuto Pasto, dispuesta a servir y brindar una oportunidad de formación y colaboración a esta población afrocolombiana por medio de la asignatura Responsabilidad Social. Hola, mi nombre es Marlon Andrés Trejo Argote, al igual que mis compañeras, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estudio en la Universidad Uniminuto Pasto, un servidor que quiere lograr esa confianza y entrega para que las personas y comunidades reconozcan lo grande de la raza afrocolombiana, a través de la asignatura Responsabilidad Social. Mediante el siguiente documental, a través de un video, se plasmará y se resaltará las cualidades más representativas de las comunidades afrocolombianas, partiendo de las virtudes que esta población puede generar a través de sus talentos artísticos, enfatizando a tres de los grupos más destacados y más reconocidos del territorio colombiano, en zona del Caribe, en la zona del Pacífico, que nos enseñarán que la igualdad es un derecho y la discriminación un delito. Se puede partir de grandes rasgos de esta población, su alegría, su forma de danzar, la energía que transmiten hasta en los peores momentos. Es algo muy valioso de resaltar. Como estudiantes, deseamos tener las bases y los conocimientos para de esta manera lograr fomentar disciplina, liderazgo, respeto y, sobre todo, perseverancia para fomentar el amor de las comunidades, resaltando la población afrocolombiana. Por lo tanto, se debe resaltar que la población afrocolombiana es muy importante, su tradición, la alegría que ellos transmiten, su cultura y ese toque interactiva que contagia con esa buena vibra y energía que los asesores a mí. Por ende, debemos decir que hay grandes personajes de esta cultura, u otros que se encuentran en un proceso de resaltar lo más representativo de nuestro país, realizando esto mediante el arte y la música, que por decencia nos ha llevado a un reconocimiento no solo a rellenar, sino internacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la actualidad es una agrupación con bastantes compromisos y es por esta razón que han logrado llevar muy lejos, ya que su compromiso y entrega se ve reflejada en cada una de sus actividades, ya que su día a día concurren a aeropuertos, hoteles y conciertos. También los viajes se incluyen en el exterior, donde ya son un referente de buena música colombiana. Una agrupación que ya ha sido denominada aprendizaje entre otros. Ellos representan y llevan en la sangre y el corazón su casa, la valoran y respetan su origen, sus raíces, de manera que ellos miran sus virtudes y las explotan con su talento, convirtiéndola en la música, llena de pureza, conciertos, demostrando la grandeza y la importancia absoluta de la población afrocolombiana. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas pero andamos capien con farsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, eh, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace días te soleao, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, todo el mundo anda en moto, todo el mundo tiene caro. Choquitlaun, un grupo extraordinario, un grupo que respeta esta cultura profesional y talentosa. Entonces, ¿por qué existe la discriminación hacia ellos? ¿Por qué la desigualdad con esta población? Muchas preguntas nos surgen, pero la respuesta la conocemos. Solo es cuestión de observar la grandeza, el ejemplo de superación que ellos transmiten. La forma folclórica, la forma cultural que ellos nos proyectan. Una comunidad tan sencilla, tan humilde, con quienes debemos sentirnos afortunados y compartidos. Orgullosamente, coloco en ejemplo, el grupo reconocido musical Herencia de Timbiquí, que representa a Colombia a nivel internacional. Es un grupo cultural y musical de la costa occidental colombiana. Orgullosamente, originarios de Timbiquí, uno de los tres municipios del Pacífico Caucano, allá donde suena el bombo y la marimba, donde la gente nunca para de cantar y bailar. Fue donde inició el proyecto Herencia de Timbiquí, que representa la música tradicional de la región a nivel nacional e internacional. Esa que merece ser reconocida como un baluarte de la cultura colombiana. A través del cual, perduran en el tiempo, las historias de su tierra, su gente y sus ancestros. Yo quisiera volver al pasado, y vivir esas cosas bonitas, cosas que mi existencia marcaron y le dieron sentido a mi vida. Estudiar en el mismo colegio, conocer a los mismos amigos, y con ellos forjar yo de nuevo, los momentos amargos y lindos. Y volverme a escapar del salón y volverle a mentir, a mamá pa' que no descubran nuestro amor y jamás lo intenten. Acabar, escribirte una carta de amor que solo tú puedas, entender, robarme del jardín, una flor para darte el alán de amanecer. Grupos importantes que resaltan, y dicho antes, representan de una forma extraordinaria nuestro territorio. Imaginemos que tuviéramos ese talento y ese carisma que ellos mantienen siempre. No existiría esa desigualdad y discriminación americana descendiente políticamente de Estado a Estado. Por ello, un grupo muy importante que ha recorrido varios escenarios, ha puesto a bailar al mundo entero, y que nos demuestra que la población afrocolombiana es maravillosa. Es el Grupo Nietzsche. Un grupo de salsa fundado en 1939 en Bogotá, Colombia, por Jairo Varela y Alexis Lozano. En el año 1983, la agrupación se radicó en Cali. Varela fue director del grupo hasta su muerte en 2002, así como su productor, compositor y vocalista Alexis Lozano, quien tocaba el tambón y era arreglista. Dejó la agrupación para formar la Orquesta Guayacán. El Grupo Nietzsche es considerado uno de las agrupaciones a las seras más importantes de América. Voy a buscar el cerro más cercano y mis pulmones voy a llenar del aire de mi hermosa tierra la que mis abuelos me dieron heredar. Hoy tengo a flor de piel la nostalgia del pueblo que un día dejé a taras. Hoy que regreso siento en el alma bellas melodías y quiero cantar. Voy a cantar canciones viejas Las que tantas veces escuché silbar Las que desde mí voy a cantar a papá Y se las voy a cantar, se las voy a cantar, se las voy a dedicar Las que tantas veces escuché silbar Voy a buscar el cerro más cercano Y mis pulmones voy a llenar Y mis pulmones voy a llenar El aire de mi hermosa tierra La que mis abuelos me dieron heredar Hoy tengo a flor de piel la nostalgia Yo voy a cantar a papá Y se las voy a cantar, se las voy a dedicar Las que tantas veces escuché silbar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.